Oye, vamos con Paloma Cuevas y Luis Miguel, y es que según dice uno de sus grandes amigos ahorita, pues que hay posibilidad que a lo mejor sí lo atrapa para la boda, que en una de esas, y sí se casan, y hay boda, y hay todo. Imagínate, o sea, el gran incasable, ¿no? El gran incasable del mundo del espectáculo, Mickey, alias el Comodiche Comodiche, sí estaría como sorprendente, ¿no? Porque, o sea, yo creo que... Sería la primera vez en su vida, que sepamos. Que sepamos, sí, fíjate, porque ¿te acuerdas que en su momento se decía mucho que Araceli Arámbula sí se había casado con él? Sí. Sí se llegó a decir que sí se habían casado, pero nunca se pudo confirmar, como además siempre hay como contratos de secrecía y de no vayas a decir nada, nada de lo que pasó aquí, ¿verdad? Sí. Entonces no sabemos a ciencia cierta si hubo o no un contrato, este, y que a lo mejor ella no lo puede revelar, pero yo me acuerdo que se dijo mucho. Ahora, hubo amores muy fuertes en la vida de Luis Miguel en algunos años y no lograron que se casaran, ¿no? Como Mariana Jasbek. O sea, Mariana Jasbek, este, la fotógrafa, no, no, no se casaron, pero, pero yo creo que era porque él estaba muy jovencito. Y además en esa época, según me acuerdo, y según la serie, pues él vivía bajo el yugo de su papá, Luisito Rey, ¿no? Sí, hubo como, fue una relación como muy tormentosa según la serie. Ajá, exacto. O sea, Luisito Rey, pues no le iba a permitir que la mina de oro ya fuera una mina compartida, porque al momento de casarse, pues la mujer pasaba teniente parte de la fortuna. No, pero aparte, en esos tiempos, y creo que todavía, o no sé si todavía, el artista tenía que ser solterito, deseable, que no tuviera novia, que no se casara, pues porque supuestamente iba a perder fans. Tienes razón, hasta los managers se enojaban muchísimo, pues, bueno, hasta se casaban en secreto como Selena. Como Selena, que se casó en secreto. Que se casó en secreto, claro. Porque la familia estaban, de que no, 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 y menos con ese greñudo. Claro, que si hay dudas o algo, pues sí, lo primero es casarlos, ¿no? Que tengan un hijo, luego ya viene el divorcio. Ándale, que ahorita todavía se sigue usando. No, pues ahorita. Vemos varios que están casados y decimos, bueno. 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 Te compro el cuento, pero aquí esto no pasa. Vamos a jugar que sí. Vamos a suponer. Exacto. Y luego, por ejemplo, tampoco se logró casar con Isabela Camil. Ella es Isabela Camil. Sí. ¿Cómo ha cambiado? Isabela Camil, ahora esposa del Tata, del Tata Mayer, de Sergio Mayer. Y, este, pues tampoco, ¿eh? Y también estuvo enamoradísimo de Isabela. Isabela, que se llamaba Erika. Exacto. Porque ahí no era artista, no era actriz. No, 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 no. Y entonces era Erika. Era Camila Sodi. ¿Cómo ha cambiado? Era Erika Camil, ¿no? Camil. Que mucha gente piensa que realmente es hermana, ¿no? De Jaime. De Jaime, ¿no? No. Es medio hermana. Según yo creo que sí. Yo ni sé, pero lo que sé es que no es hermana. Ah, ok. No sé qué parentesco tengan, pero no es su hermana. Este, pero creció como si fuera. Entonces, bueno. Luego también, por supuesto, este, pues no lo logró atrapar Estefanny Salas. No. Ahí sí que ni a niño, ni a niño de compromiso. Porque es que luego con los a niños de compromiso. A niños de compromiso. A niños de compromiso se llegan a casar, ¿no? Eso era muy usual hace años, ¿no? De, no, pues se tiene que cumplir. Pero aquí no fue así. Porque de hecho Estefanny hasta negaba que Luis Miguel fuera el padre de su hija. Lo negó mucho tiempo. Pero en la serie, vuelvo a la serie, decía, no, pues es que del lado de Luis Miguel, ¿no? Sí. Decía, no, es que sí se tiene que casar porque ella es una familia muy discreta. Ay, te la bañaste, Jesús. Así pone el capítulo y así decían, te lo prometo. Ay, bueno. O no, faranduleros. Y luego, pues sí, por supuesto, a la chule, ¿no? Que también con la chule sí se exhibió. O sea, tú. La más bonita que ha tenido, ¿no? Tú busca una foto con Estefanny Salas y no la vas a encontrar. No existe. No. No hay una foto con Estefanny Salas. Todo era clandestino. Con la chule hasta en el Lola. En el Lola salió varias veces. Salieron solos y luego con los chamacos. Sí. ¿Te acuerdas? O sea, es que ahí decían que Luis Miguel ahí se iba a estacionar. Que ahí se quedaba. Sí. O sea, todo el mundo pensó, aquí se quedó, ya tiene dos hijos. Ya atraparon al sol. Sí, o sea, ya tiene dos hijos, ya ella bellísima. Además, espectacular. Una de las mujeres más bellas de la farándula mexicana. Dijimos, ¿no? Ahí se quedó y ¡pam! Y ¡pam! Y luego, a ver, sígueles. Y ya, no, nomás son las... Es que hubo muchas, pero pues... Pero esas no eran tan trascendentes. Bueno, ¿cómo no? Daisy Fuentes. ¿Tú crees que Daisy fue muy trascendente? Milka, Milka. ¿Cómo no? Con Daisy Fuentes pues hasta los Óscares. No, pues es que no paramos. ¿Cómo se ha echado a media farándula? Alicia Machado. No, no, no. Ya, o sea, sí. Han dado con muchas... Lucelena González. ¿Tú crees que con Lucelena se iba a cazar? Ni él. Si duraron dos días. Érica Buenfil. No, no, tampoco, Érica Buenfil. Lucía Méndez. Aquí hablamos menos. La Tigre. Con la tía Lucía solamente jugaban a la piñata. O sea, dale, dale, dale. Pues no, 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 no. Que sí compraban piñatas y dulces. Y él era muy niño, todavía muy infantil. Ay, pero es verdad. Queriendo romper la piñata. Eso lo cuenta mi tía Lucía. Y entonces, pero aquí hablamos de las que verdaderamente le lograron romper el alma. El corazón. Romper el corazón. Ok, bueno, te lo compro pues. Dice My Beauty Side by Paulina Leal. Los amo. Besos de una culichi en Las Vegas. Yo fui de la historia del novio de Ana Colchero. Ale. ¿Qué historia es? No me acuerdo. Pues es que luego nos cuentan tantas historias. Sí, tantas historias. Muchas gracias. My Beauty Side de Paulina. Gracias. También Laurita Arias. Llegando tarde dispensen. Me gusta escucharlos. Hola, Laura. Te perdonamos. Te perdonamos. Pásale a lo barrido. Bueno, ni tan barrido es la casa del Alex. Mira, mira. Ustedes son mi mejor regalo de cumpleaños, dice María Los Ángeles. Y nos manda otro super chat. Pues otra vez muchas felicidades, María Los Ángeles. Ale. María, María, María Carey, claro. Ajá. La más internacional que ha tenido. Sí. La diva, diva, diva. Sí, sí. Pues alguien con más dinero que él. Ajá, sí. De más fama que él. La primera, la más famosa. Más fama y más dinero. Porque pues es una cantante que ha llegado a los países más impresionantes. Que es un ícono de la música. Es un ícono. Claro.